Es Luisito Rey y tu cuerpo lo sabe Tráiganse la botana porque es lunes y tenemos nuevo video El octavo mandamiento es No mentiras Y es el que quizá nadie ha respetado nunca Desde que saludas a una persona ya estás mintiendo Hola, ¿cómo estás? Bien En estos tiempos prácticamente nadie podría contestar que se encuentra bien Hola, ¿cómo estás? Mal, odio a mi esposa, no tengo dinero y le voy al cruce Mentir es algo que nos enseñan desde niños Hija, ¿te gustó el suéter que te regaló tu tío? No, está horrible, yo quería videojuegos, te odio tío Eso nunca pasará porque tu mamá ya te enseñó a mentir Sí tío, está muy bonito, muchas gracias Por educación A ver hija, quiero conocer a mi nieto Claro mamá, acércate A ver Ay, está bonito, se parece a su papá Mentimos por placer Sí, soy mayor de edad Por amor Kimberly, te prometo que siempre te voy a llamar, aunque te pongas gorda y te pongas vieja, siempre voy a estar ahí a tu lado Gracias, Brian Mi amor, gordo, ya levántate No fue una pesadilla Incluso a veces mentimos y no nos damos cuenta Hola mi amor, oye, ya llegué Ya estás afuera, ok Ok, en cinco minutos bajo Ok, te espero Bye En el arte de la mentira hay que reconocer que los hombres son muy malos Regresé temprano Amor, no es lo que parece En cambio, cuando una mujer miente, nunca te das cuenta Ay, eso estuvo increíble ¿Verdad que sí soy bueno? Y al contrario de lo que piensa la mayoría, yo estoy a favor de la mentira Estoy convencido de que mentir nos convierte en mejores personas Nos vuelve interesantes ¿Y sabe hablar algún otro idioma? Eh, sí, tengo inglés básico y un poco de japonés ¿Podría combinarlos en una oración? Sí, claro Eh, I like watching Pokémon in my television Mitsubishi Nos vuelve razonables Mira, ella es mi novia ¡Ja, tiene buena nada, eh! De cara así está jodida, pero no se compone con las gubis En cambio, con mentiras Ella es mi novia Ah, está bonita Y sobre todo las mentiras nos vuelven mejores personas Mamá, ¿yo soy bonito? Obvio no, hijo Este es el niño más hermoso del mundo Tú eres solo un moreno más Incluso nos ayudan a mantener nuestro trabajo Bienvenidos al show del mago George Muchas gracias El truco de hoy se llama Mujer partida en dos Para empezar necesitaré dos mujeres Una que se meta en este lado y otra que se meta aquí Haré como que las corto Pero en realidad una mujer estará ahí y otra ahí escondida Para concluir, la mentira es la clave del éxito Oye, licito rey, ¿y si yo quiero tener éxito en la vida pero no quiero desobedecer a Jesus? No mentiras No te preocupes, la solución es verdades incompletas No estás mintiendo, pero tampoco estás diciendo la verdad completa Ejemplo Mami, oye, me voy a quedar a dormir en casa de una amiga La verdad completa sería Que tiene pene Te amo Más de lo que amo a ese señor que va pasando por ahí Este cigarro es el último que me voy a fumar A menos de que alguien me ofrezca uno No, espérate No, no me acuesto con alguien en mi primera cita A menos de que me sigas hablando bonito, papucho Como presidente voy a combatir la delincuencia con todo A menos de que nos ofrezcan un dinerito para dejarlos trabajar Pues ahí sí me voy a hacer medio güey Soy virgen Eso fue lo que dije hace 15 años Como ven, decir verdades a medias te garantiza bienestar en tu vida Pero una advertencia en este cuento Si intentaste mentir o engañar y no te sale Atente a las consecuencias Ándale, mi amor, vamos a intentarlo No te va a doler Ay, no sé, bebé, es que siento que sí duele Amor, no seas miedosa, no te va a doler Es más, practicamos antes Ay, ok, está bien ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Pero? ¿Pero qué? Pero primero tú ¿Yo? Sí, porque así yo ya veo que no duele Y ya yo también lo hago ¿Vale? Vamos a practicar Voltea a ti No, mejor no Mejor no Amor, amor Ahí va Una Dos Y gente sexy de YouTube ¡Ah! ¡A ti güeya! Te fue el video del día de hoy Compártelo mucho con aquellos mentirosos que conozcas Noticias Show en Ekatepeg Este viernes 8 de julio Por ahí vamos a estar Fede Wolf, Cristian y Félix echando el relajo con todos ustedes Así que chequenlo Compren sus boletos en la descripción Se los dejo para que puedan comprarlos O ahí en taquilla porque se va a poner bueno También le chismeo que tenemos un nuevo canal que se llama Luisito Random En donde estaremos subiendo los bloopers detrás de cámaras de los videos Esto porque en Luisito Kingdom pues bueno ya se convirtió como completamente de videojuegos Pero en Luisito Random subiremos este material entre otras cosas Y eso es todo Nos vemos el próximo lunes con un nuevo video No se vayan sin dejar su respectivo like a la salida Y nos vemos en la próxima Bye Se parece a su papá Es lo que todos me dicen Se va a llamar Kevin Patillas ¡Suscríbete al canal!